Esta música que tu crees, le das deseo de bailar, te gusta bailar, vamos a bailar tu y yo, ahí, allá, un pasito pa aquí, un pasito pa allá, te podía ofrecer un trago, lo que tu quieras, mi nombre, mi nombre es Juan Pachanga, y tu, ah me gusta, me gusta, bueno después del baile posiblemente nos juntamos, así me gusta. Muy amable, y simpático, vaya. Estos pensamientos mismos, que voy a hacer, me ve bien, pero veo otra allí también, que se ve enfatando, voy a tener pizza ya también, este, excusa me que voy pa' los baños, y regreso hoy.